Esperar tanto tiempo, eres bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. A ver, hoy la noticia ha sido conocida al inicio de esta tarde. 5,2 millones de vacunas de la alianza COVAX van a llegar al país. No se sabe todavía cuánto. Esto en medio de esta incertidumbre que hay, porque ya quedan pocas vacunas en algunos departamentos. La Caja Nacional ha suspendido su vacunación justamente porque no tiene la cantidad necesaria para continuar inmunizando. Mientras la población de la tercera edad ha sido sorprendente. Como esta semana han ido a diferentes puntos, a las cajas, a los centros para poder vacunarse. Y claro, para ellos es una incertidumbre saber si va a haber o no vacunación para más adelante. De haber, va a haber. El problema es que no hay las vacunas en la cantidad que se requiere en este momento. Ya lo ha dicho el presidente Arce, los países de primer mundo han acaparado la mayor cantidad de vacunas y los demás nos hemos quedado sin la existencia de este inmunizante. Pero bueno, eso seguirá arreglando en las posteriores semanas. Pero sí es verdad que también hay una pugna entre los sedes y el Ministerio de Salud con relación a esta temática. Estaremos hablando de este tema y también de otro que es importante, que tiene que ver con el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Bienvenido a este Hora 23. Tenemos justamente esta pregunta para todos ustedes para que puedan participar a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook. ¿Incremento salarial? ¿Le parece que sí o no? Damos la bienvenida al doctor Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ya con los últimos preparativos. Ya en próximos minutos comenzaríamos ya la jornada de silencio y de reflexión electoral. Buenas noches, mucho gusto. Efectivamente hoy han cerrado las campañas electorales, la posibilidad de difundir propaganda, cierra hoy. El trabajo está avanzando con regularidad en un trabajo muy coordinado entre el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales. El Tribunal Supremo Electoral ha elaborado todo el material, en particular las papeletas, las actas de escrutinio. Hemos buscado trabajar en una línea de austeridad, como decimos el año pasado, y también de conciencia ecológica, procurando reutilizar la mayor cantidad posible de materiales. Al mismo tiempo, los tribunales departamentales están llevando adelante un trabajo de capacitación de los jurados electorales y de armado de maletas y de entrega de estas, sobre todo en las zonas rurales. Tanto que en las capitales departamentales la entrega del material está prevista y programada para el día sábado. Esta vendría, sería la última fase, ¿no es cierto?, de las elecciones subnacionales. Después de esto, solamente nos queda ahí esperar. ¿Cuánto tiempo, presidente, para conocer los resultados? Los resultados oficiales pueden ser entregados hasta dentro de una semana después de concluida la jornada de votación, es decir, hasta el siguiente domingo. Sin embargo, hay una voluntad, un compromiso muy fuerte de los tribunales electorales departamentales con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral de llevar adelante esta tarea en el plazo más breve posible y, sobre todo, apegados para respetar la voluntad popular que se exprese en las zonas. Muy bien. Como medios de comunicación y como población en general, vamos a poder conocer los datos que ustedes vayan arrojando, ¿no es cierto?, ¿ya desde las 8 de la noche de este domingo? Aquí hay que diferenciar. Por un lado, a partir de las 8 de la noche, las empresas que lo hayan así solicitado podrán difundir los resultados preliminares, estarán autorizados a partir de las 8 de la noche. También el órgano electoral y los cuatro tribunales departamentales que están llevando adelante el proceso de cómputo oficial van a empezar a entregar datos también el mismo domingo a medida que vayan llegando las actas y que puedan ser procesadas por la sala plena. Lo importante en este caso es que ese trabajo se va a llevar adelante en presencia de los delegados de las organizaciones políticas que van a poder también haber estado presentes en las mesas, en todas las mesas. No existe ningún tipo de restricción. Van a haber podido no solamente contar con una copia del acta, sino que también pueden fotografiar esa acta y por lo tanto ese trabajo de cómputo departamental tiene un carácter público y vamos a entregar resultados que van a reflejar cabalmente la voluntad popular que se haya expresado en las urnas el domingo 11 de abril. Por mayoría simple, ¿verdad? El ganador va a ser por mayoría simple. Así es. Y esto significa que el candidato que obtenga un voto más que su rival, que su contrincante, será el gobernador del departamento. Muy bien. Ahora, ha habido una polémica en las últimas horas, presidente, con relación al certificado de sufragio. Es decir, ¿cuál va a ser el que va a valer? ¿Vamos a tener que llevar los dos certificados de sufragio cuando tengamos que hacer algún trámite bancario, por ejemplo? No. Es importante primero distinguir la situación. Ahí en cinco departamentos se va a utilizar el documento que se emitió, que se entregó el certificado de sufragio, que se entregó el 7 de marzo. Y ese tiene vigencia hasta el 7 de junio en todo el país. Muy bien. En los departamentos donde hay segunda vuelta, el certificado de sufragio que se va a entregar el domingo 11 de abril, también va a tener una duración de tres meses y por lo tanto su vigencia va a ser hasta el 11 de julio. Esto significa que un ciudadano que tenga ya su certificado de sufragio, que lo haya recibido en la elección del 7 de marzo, lo podrá utilizar en Chukisaca, La Paz, Tarija y Pando, sin ningún inconveniente el 12 o 13 de abril, y por supuesto en los días siguientes, mientras tenga vigencia estos 90 días. Muy bien. La edad de votación obligatoria, porque aquí también ha habido otra discrepancia. Algunos personeros del Tribunal Departamental Electoral esta mañana señalaban que la edad máxima era hasta los 70 años. Me parece importante indicar lo siguiente. La votación en Bolivia es obligatoria hasta los 70 años. Esto no ha cambiado. Pero al mismo tiempo, como se hizo para la elección de octubre de 2020, que se aplicó también para la primera vuelta de marzo de este año, los ciudadanos mayores de 60 años están exentos de tener que presentar su certificado de sufragio si realizan trámites bancarios. Muy bien. Esto es importante para aclarar a la población, para que no haya sorpresas el día también de la votación, ¿no es cierto? Que se sepa que si tiene 60 años y un poco más, no es obligatorio que vaya a votar, ¿verdad, presidente? Me parece importante señalarlo. El voto es obligatorio hasta los 70 años. Lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, que ya adoptó la decisión, es que las personas mayores de 60 años no requieren presentar su certificado de sufragio si realizan trámites bancarios. Muy bien. Esto es importantísimo, importante. Ahora bien, la verdad es que esperamos que en esta segunda vuelta que vamos a tener en cuatro departamentos, los jurados electorales estén a la hora que deben estar y en la cantidad que se ha solicitado. Así es. Me parece importante también colocar lo que sucedió el 7 de marzo en la perspectiva nacional amplia. La cantidad de mesas que abrieron con retraso por ausencia de jurados fue un porcentaje sumamente bajo, un porcentaje muy limitado. La inmensa mayoría de las mesas abrieron sin ningún tipo de inconveniente a las 8 de la mañana como estaba previsto. Estamos seguros que luego del trabajo de capacitación que han llevado adelante los tribunales electorales departamentales a lo largo de todas estas semanas, vamos a tener la actitud y el compromiso de quienes han sido citados jurados electorales, de llevar adelante esta tarea que es crucial. Hay que recordar que los jurados electorales cumplen una labor fundamental. Son los primeros garantes de la limpieza del proceso electoral. Reciben el voto de sus vecinos de barrio, de localidad, de comunidad. Cuando concluya la votación a las 5 de la tarde en un acto público, van a contar los votos delante de los delegados de partidos y delante de cualquier ciudadano que quiera asistir a ese contenido. Y luego van a plasmar esos resultados en el documento más importante que tiene el proceso electoral, que es el acta de escrutinio y cómputo, donde están inscritas las votaciones que han obtenido, en este caso, las dos candidaturas que están en competencia. Muy bien. Aprovecho para señalar que en esta oportunidad los ciudadanos vamos a recibir una sola papeleta, tenemos que hacer una sola marca y por lo tanto es la papeleta más sencilla que puede recibir un elector y es también el acta más sencilla que deben llenar los jurados electorales. Es una sola acta reflejando la votación por estas dos candidaturas, los votos blancos y nulos que se hayan producido y por lo tanto es un acta muy sencilla de llenar. Muy bien. Presidente, gracias. Gracias y esperamos que la votación del próximo domingo sea realmente exitosa y que tenga una masiva concurrencia. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Que le vaya muy bien. Pausa, por favor. A ver, vamos a hablar con el doctor Marcelo Ríos, que es el director del CEDES allí en Santa Cruz para ver cuál es la situación después de todo lo que está pasando. Pero antes, por favor, antes, veamos justamente esta temática que tiene que ver con la vacunación, con el tema salud y que involucra a Santa Cruz. En este momento deberíamos estar vacunando a las personas de la tercera edad. Parte del informe de todas las medidas de prevención de acciones de poder fortalecer la salud en nuestro centro de primer y segundo nivel, dotar de medicinas con las brigadas médicas, queremos una explicación de parte del CEDES. Le diré a la población que se cuide, que evite los viajes. Las vacunas, señores, esta servidora, las pidió a todas estas. Nunca recibimos respuesta. Pedimos que nos den el precio unitario, pedimos que nos aclaren las cosas para que Santa Cruz hoy no tuviera que estar pasando por estas penurias. Nosotros conminamos, no hacemos un reclamo, a que el gobierno no mienta con el tema de las vacunas. No le eche la culpa a los médicos porque están en paro. Como le pedía a la alcaldesa hace un tiempo atrás, de que antes de irnos, nos vacunemos cuando ya esté toda la población de la gente que se empezó enfermo de cáncer, la gente que dializa, y que hoy debería estar empezando a vacunarse a las personas de tercera edad. Doctor Ríos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, tenerlo con nosotros en Hora 23. ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimada dama. Un gusto escucharla, verla, y a través suyo al programa Hora 23. A ver, realmente la población está sintiendo en este momento una gran incertidumbre con relación al tema de las vacunas, pero la incertidumbre también en torno a lo que por un lado dicen los seres y por el otro dice el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es correcto, y la verdad que no entendemos nosotros cuál es la necesidad de generar incertidumbre o desinformación en la población. Cuando las verdades a media deben aclararse siempre, y la verdad que debiera establecerse desde la cabeza ministerial como rector del país, es justamente ver cuáles son los problemas que tienen los departamentos para solucionar y para apoyar, para que se mejore la situación de la vacunación. Por otro aspecto, no es pues correcto, ¿no es cierto?, establecer una situación así que genera incertidumbre en la población en la que se ha avanzado muy bien con la vacunación en merced de las cantidades que nos han entregado. Entonces, afirmar que en los sedes, ¿no es cierto?, existen vacunas sin utilizarse, evidentemente no es correcto ni cierto. Y es más, el Ministerio de Salud ha podido verificarlo por sus propios ojos. Cuando el día de ayer nos mandan al responsable nacional de vacunación a que venga y verifique si lo que nosotros estamos diciendo es correcto o lo que dice el ministro es correcto. Y evidentemente, como era de esperar, ¿no es cierto?, lo que indicamos nosotros es lo cierto. No tenemos nosotros dosis de vacunas en nuestro conservador adual, salvo las segundas dosis, que son las que le corresponden a la población que ya fue vacunada. Porque el ministro está contando también las segundas dosis, quiere que las vacunemos sin importar los tiempos que existen entre una y segunda dosis. Entonces, la verdad es que Santa Cruz no tiene en este momento la vacuna para poder iniciar la vacunación de adultos mayores que debió empezar el primero de abril y que empezaron otros departamentos porque sí les dieron las dosis suficientes. A Santa Cruz nos han dado una dosis que evidentemente es insuficiente, una dosis que no ha alcanzado ni siquiera para hacer las acciones en frontera y que hemos tenido nosotros que asumir con la dosis que se entregó para el personal de salud. Por lo tanto, el programa nacional, el cronograma nacional es el que ha fallado lamentablemente porque no le llegaron al país tampoco la vacuna rusa, ¿no es cierto? La vacuna rusa, las Sputnik V son las que debieron haber llegado el 31 o 30 de marzo, y esas son las que con esas debió iniciarse la vacunación de los adultos mayores. Entonces, mientras no lleguen esas vacunas, pues definitivamente no tenemos con qué empezar a vacunar en el municipio cruceño. En los municipios rurales ya hemos empezado la vacunación de los adultos mayores con los saldos de las vacunas que eran para el personal de salud una vez que ya se avanzó un buen porcentaje. Bueno, este problema de las vacunas y la falta de existencia en este caso no solamente lo estamos viviendo nosotros como Bolivia, también otros países de la región, ¿no es cierto? Todo el mundo en realidad. Ahora, al margen de esto me gustaría, doctor Ríos, que usted me explique un poquito, por favor, ¿qué es lo que hacen los sedes? Ustedes reciben la vacuna del Ministerio de Salud y los sedes son los que distribuyen. ¿A quiénes? ¿A los centros? ¿A las cajas? ¿A quiénes distribuyen las vacunas? Para que el país también llegue a entender cómo es esto. Bien, es parte de la microplanificación que se tiene justamente. Entonces, una vez, le voy a dar un ejemplo puntual. Ya. La noche del 31 de marzo a la medianoche llega, nos entregan la carga, horas antes de la medianoche nos entregan la carga en el aeropuerto Viru Viru. Estuvimos presentes de manera personal y así lo hemos estado haciendo en todas las recepciones de las dosis que han llegado, acompañados por cápsulas de seguridad de la policía. Eso debo, de manera encomiable, ¿no es cierto? Hacer notar que le hemos tenido muy buen apoyo a parte de la policía, no nos ha abandonado. Es más, hay una patrulla policíaca 24-7 en las puertas del país departamental donde está nuestra Cámara de Conservación. Entonces, el 31 de marzo recibimos, por ejemplo, 82 mil dosis y pico de Sinofar y de AstraZeneca. Se trasladan en los vehículos dispuestos para el traslado respectivo de estas cajas frías que llegan desde La Paz. Cuando llegan al país departamental, es decir, el programa ampliado dependiente del CEDE, donde está nuestra Cámara de Conservación Dual, donde se refrigeran las vacunas, se hace la desconsolidación, es decir, se abren las cajas, se separan las cantidades, se hace el conteo de la verificación del inventario de acuerdo a la hoja de ruta o la carga de vuelo. Y en ese momento ya tenemos los vehículos esperando para entregar a las diferentes provincias que son las cabeceras de las redes de salud y luego de eso distribuir de manera interna a los diferentes puntos de vacunación que cada provincia definió junto con sus municipios. Entonces, se hace la entrega a las diferentes redes de salud y por este medio a los hospitales donde están las cámaras de conservación en provincia. Es diferente, hay lugares en el que está en el hospital, hay provincia en el que está en la red de salud, en la oficina de la gerencia de la red, porque ahí tienen su unidad de vacunación, así que es diverso, pero no se queda almacenada, no hay con qué sentido se quedan almacenadas, ¿no es cierto?, en la central. Todo se ha despachado a todos los municipios. A ver, ¿cómo está el comportamiento en este momento del COVID en Santa Cruz? Bueno, nos encontramos en una situación complicada donde tenemos una transmisión de mediana magnitud, una continuidad en el contagio que está por encima de los 300 casos promedio diarios, 2.300 casos semanales promedio, ayer hubo más de 500 casos, pero es promediar, ¿no es cierto?, la semana, donde en relación a la anterior semana hemos tenido un leve ascenso de los casos de la incidencia y también de los óbitos, se mantiene el contagio, no hemos tenido una situación en la que se pueda denominar que se acabó la segunda ola. Esta segunda ola aún se mantiene todavía con una meseta muy elevada. A muchos ya incluso nos dicen de que es posible que nunca se termine, más bien que de aquí se reinicia, se repunte la denominada tercera ola. La transmisión es continua por factores importantes como el comportamiento de la población, como la fatiga, el uso de las medidas, así que se continúe. Claro, y el tema de que no hay un control de las medidas, ¿no es cierto?, y ahí es donde tenemos un incumplimiento por parte de los gobiernos municipales, quienes son los que de verdad deberían hacer el control operativo del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Ahora, doctor, hay seis regiones que estarían en alto riesgo en Santa Cruz, ¿verdad? Me imagino que en estas regiones también lo que usted acaba de mencionar, es decir, la dejadez de la población, la falta de responsabilidad de la población ha sido mucho más grande. Claro, porque no ha sentido, ¿no es cierto?, la restricción, no ha sentido el control, porque evidentemente si usted ingresa a un mercado y nadie le dice nada, uno empieza pues a liberarse y avanzar como si nada pasara, ¿no es cierto?, pero si de repente usted en el mercado tuviera un funcionario o dos municipales que estén cada rato diciéndole oiga su barbijo, oiga, sepárese, oiga su barbijo, ¿no es cierto?, fuera distinto y en algún momento la disciplina superará la inteligencia, dicen los japoneses. Por lo tanto, la disciplina del control, ¿no es cierto?, es el que nos tiene que ayudar en una idiosincrasia como la que vivimos. Eso, es lo principal. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos a ver en contacto, esperemos la próxima semana. Vamos a ver qué es lo que pasa, nos dirán ya en las siguientes horas o los siguientes días cuándo van a llegar estas vacunas del sistema COVAX. Gracias y buenas noches. Quedamos atentos y con la información que se necesite. Gracias, un gusto verlas. Que le vea muy bien, doctor Marcelo Ríos, director del CEDES en Santa Cruz. Pausa, por favor. Y ya retorna, hora 23. Atención con la pregunta, por favor, para que usted pueda participar con nosotros en Instagram y también en el Facebook. Señor director, ¿incremento salarial le parece que sí o que no? Por Instagram y por Facebook. Por favor, escríbanos para saber qué opina usted. Don Juan Carlos. Buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Estamos con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana para hablar justamente de esta temática. Antes que me diga algo, ya los empresarios hablaron semanas antes, ¿no? Habíamos conversado de este tema. Así es. Siempre repercute, ¿no? Cada año el pliego petitorio de la COP. Más lo que repercute es el incremento salarial, ¿no? Y este año más duro es que si va a haber o no va a haber. La gestión 2020 no hubo ni siquiera una reunión de acercamiento para tratar o intentar por lo menos hablar si es que va a haber o no va a haber. No solamente el incremento salarial en varios temas que hoy demanda el pueblo boliviano porque no solamente son los trabajadores. La COP, la demanda que plantea el gobierno es para el país, para el pueblo boliviano. Estamos hablando de las comisiones económicas, social, productiva, salud, que hoy es la prioridad, ¿no? Y varias subcomisiones a nivel nacional. A ver, le voy a hacer una consulta. En diciembre, cuando se comenzó a pagar el bono contra el hambre, ¿ha sido efectivo? Así es. Ah, perfecto. Ahora bien, hace poco, cuando hace debe ser un mes que el presidente ha lanzado su programa económico, y ahí ya más o menos anticipaba que iba a ser un poquito complicado este tema del incremento. ¿No lo dijo directamente, obviamente? Obviamente, obviamente. Creo que ha sido importante no solamente los mensajes políticos económicos que ha avanzado el presidente, sino que también algunas reuniones que hemos sostenido con varios ministerios, como el Ministerio de Economía, ¿no? Para ver, conocer cómo está el Estado, particularmente, de la economía en el país. ¿En qué Estado nos han dejado, no? ¿En qué le dijeron? Hay una situación bien crítica, muy crítica, porque, finalmente, todos estamos conscientes de lo que pasó en la gestión 2020, más allá de la crisis de la pandemia, ¿no? Eso ha hecho de que se cierren empresas, fábricas, de que, finalmente, las inversiones se vayan estrictamente a salud y no, así, a otros proyectos productivos a nivel nacional, ¿no? Eso pasa en el sector estatal como en el sector privado. Entonces, a consecuencia de eso, hoy hay gran cantidad de trabajadores en las calles. Entonces, conocemos la realidad, pero hay que trabajar, hay que trabajar. Entendemos perfectamente que no es fácil reactivar la economía del Estado, no es fácil ya activar el aparato productivo. Nos está costando a nosotros, que somos trabajadores obreros, que venimos de las industrias, de la minería, de las fábricas, lo estamos viviendo en carne propia. Y no solamente ahí, sino que también en el área del agropecuario, en el campo, lo propio, ¿no? Entonces, tenemos un montón de problemas. Ahí se suma, inclusive, este fenómeno climatológico, ¿no? Hoy, en el altiplano, lamentablemente, la producción de varias hortalizas, como la papa, que es uno de los fundamentales productos dentro de la canasta dominaria, de igual manera, ¿no? Entonces, esas cosas preocupan. Hoy tenemos las notas, las demandas, las denuncias que hacen llegar los propios trabajadores a nivel nacional. Ahora bien, ha salido recién un informe del Fondo Monetario Internacional, hablando de que Bolívar va a crecer en un 5,5%, pero estamos hablando de números fríos. Así es. Son números fríos, no sé si todo. Hay una expectativa de que podamos crecer en esa cantidad, pero, a ver, cuando los empresarios dicen que no va a poder ser, porque ellos han sido tremendamente afectados. Y estamos hablando no solamente del gran empresariado, ¿no?, de los grandes, sino también de los micros también. Ellos ya habían anticipado su preocupación de que si se va a pedir un incremento salarial, va a haber más despidos, va a haber más empresas que van a cerrar. Así es. A ver, lo hemos dicho y lo ratificamos. Es un derecho de los trabajadores. Los trabajadores jamás van a renunciar a ese derecho. Entendemos la situación crítica que tienen en este momento los empresarios privados, los pequeños, los micros, los MIPES, los unifamiliares, ¿no? Existe una crisis total. Y frente a eso, ¿quiénes se han beneficiado? ¿Quiénes han adquirido algunos créditos que se ha otorgado en la gestión pasada? Y esta gestión, ¿no?, con algunos decretos también de fin profidecomiso que ha lanzado el gobierno a nivel nacional. Entonces, creo que es importante tocar estos temas. Y nosotros, como trabajadores, reitero una vez más, no vamos a renunciar a ese derecho. Pero vamos a discutir. En el escenario seguramente vamos a buscar las alternativas. Nos enfocarán más allá del Estado o en las condiciones que ellos han recibido del nuevo gobierno. Pero cuáles son las proyecciones de acá para adelante. Porque eso va casado no solamente para el aparato productivo estatal, sino que va proyectado también para el aparato productivo privado. No, entonces creo que hay que trabajar, hay que sentarnos. Nosotros estamos aptos para sentarnos y dialogar seguramente en el 100%, en la gran magnitud del pliego petitorio, no solamente concentrados en el incremento salarial. ¿Y cuánto más o menos, bueno, no diré más o menos, ¿cuánto están pidiendo pedir? A ver, de acuerdo a la nota que hemos enviado al presidente Arce, al gobierno, estamos pidiendo un 5% al básico y otro 5% al mínimo nacional. Son las propuestas, ¿no? Una propuesta real en función, inclusive, a la demanda de todos los trabajadores. Y ahí mismo ustedes conocen la realidad. Los trabajadores son conscientes de lo que ha pasado. Tampoco hay aquí intransigencia de la central. No, de qué tiene que haber, nos sentaremos, veremos. Por eso pedimos, más allá de que si bien nos han hecho conocer el Estado financiero, necesitamos conocer ahora las proyecciones, las nuevas políticas económicas que va a implementar el gobierno. Sin ir o sin descuidar este que hoy lanza el Fondo Monetario Internacional de un crecimiento de un 5%, tampoco podemos entrar a la especulación. Hay una realidad que está viviendo el país, ¿no? Entonces creo que va a ser muy importante sentarnos de acá para adelante con el gobierno y discutir, debatir estos temas que vayan siempre en beneficio de la población boliviana. Exactamente, eso es lo que hay que ver, ¿no es cierto? Porque una cosa son los números fríos y otra es la realidad que vamos a vivir porque realmente, a ver, ya nos están preparando para un nuevo ataque del COVID-19 con una nueva variante. Exacto. Por eso no sabemos. Este tema de la pandemia del COVID-19 nos ha hecho cambiar absolutamente todos los planes y no solo a los gobiernos, es a todo el mundo. Así es. O sea, Bolivia es un país, no es un país industrializado, ¿no? Vivimos del comercio informal, vivimos de las fronteras que tenemos, vivimos de las exportaciones, de la poca materia prima que exportamos a nivel internacional. Y los mercados internacionales igual han sido afectados. Hoy tenemos problemas para comercializar muchos productos a nivel nacional porque hay un límite. No es que no están comprando, hay un límite. En algunos obviamente se está mejorando, ya está planificando tal vez exportar, mejorar las exportaciones. En algunos que están llegando a un límite han sobrepasado. Pero en el grueso, grueso, estamos afectados. Ahora, una de las problemáticas que me imagino que le preocupa a usted y le preocupa al ciudadano de a pie es el tema del desempleo. Que ha crecido justamente por el problema del año pasado. La pandemia nos ha afectado duramente, ¿no? Ese es uno de los puntos que sí se debería encontrar una solución. Bueno, lamentablemente, mira, a ver, el día de mañana ya hay una convocatoria y una marcha por los trabajadores fábricos que han sido tal vez los más afectados. Muchas empresas han cerrado. Muchas empresas, inclusive, han cambiado de razón social para reducir salarios a los trabajadores, para hacerles un nuevo contrato. Hay una marcha por estos temas de despido. Ahí se suma la injusticia, ¿no? Lamentablemente, algunas autoridades, algunos vocales del Tribunal Constitucional, inclusive han emitido fallos en contra de los trabajadores para no cobrar o para que el empresariado no pague beneficios sociales, sueldos de vengados y otros. Lamentablemente, hasta eso nos está perjudicando, ¿no? Entonces, hay un problema grande en el país. Pero nosotros estamos conscientes, reitero, de que todos tenemos que unirnos para poder trabajar, así poder aportar. Así como pedimos, también queremos que nos atienda, ¿no? Que nos atienda y empezar a trabajar, ¿no? Empezar a ver cómo planteamos algunas alternativas de producción frente, inclusive, en este momento, a la mejora de las cotizaciones internacionales en varias materias primas, como petróleo y la minería. O sea, mira, estamos sobre los 12, 13 dólares. O sea, ¿dónde están los proyectos de contingencia, planes, proyectos estratégicos de contingencia para vender? Todo sale. Claro, entonces, deberíamos estar recuperando en dos patadas, tal vez, exportando, vendiendo estos concentrados. Ese es el asunto. ¿Qué es lo que pasa en el tema de la minería, por ejemplo? Estamos con muchos. Otro de los problemas es el contrabando, que no se está pudiendo frenar. Así es, tenemos un montón de problemas. Por eso es que la demanda de la central obrera boliviana no solamente es beneficio para los trabajadores, que si bien los trabajadores representamos un 20 o un 30% en el país, la COP plantea temas estructurales para todo el país. Porque si estoy hablando de incremento salarial, es para todos. Eso regula al trabajador informal, al trabajador jornalero, al que vive del día a día. ¿Cómo ve la central obrera boliviana las problemáticas del sector salud? Muy preocupante. Habremos sostenido reuniones con el ministro de Salud, hemos hecho conocer algunas demandas que tienen los trabajadores, particularmente en el Seguro Social, no solamente es la caja nacional, está la caja petrolera y otras cajas. Todas las cajas. Entonces, estamos muy preocupados. Hemos tenido los eventos, hemos pedido los encuentros nacionales para ver cuál va a ser el plan de contingencia para, de alguna manera, enfrentar este rebrote que ya estamos pasando felizmente, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente. Mira, hoy ya aparece una nueva ola, una cepa más de Brasil que preocupa, que preocupa, ¿no? Entonces, hay que trabajar y nosotros tenemos dinero en la caja. ¿En serio? Tenemos los aportes, son aportes propios de los trabajadores. Sí, pero llegado el momento, uno no llega a recibir atención. Exacto. Eso es lo que los trabajadores han hecho conocer. En los encuentros departamentales, de igual manera, ¿por qué nos plantean, nos dicen, vamos a comprar, estamos preparando, cuando nosotros siempre hemos tenido nuestro dinero? Por eso hemos planteado, inclusive, un proyecto de ley, la ley 1189, para construir más de 59 hospitales en el país. Que estamos esperando hace mucho tiempo. Exacto. Juan Carlos. La gestión pasada se ha hecho un presupuesto de más de 425 millones, estrictamente para combatir el COVID, más allá del POA que tiene anualmente, a nivel nacional, las diferentes cajas. Pero, mira... ¿Y por qué no se empieza? Esa es una pregunta. Exacto. ¿Que deberían responder? Deberían de comprar ya, deberían ser la gestión de vacunas a ese dato ya. Mira, estamos tropezando con esos problemas. La queja no solamente es a nivel de la central, es a nivel nacional, o vale decir, no solamente en la seguridad social. La vacuna se está llegando. Bien, saludamos ese trabajo del gobierno del presidente Arce. Pero, obviamente, que hoy todo el mundo también ya quiere ser vacunado, ¿no? Por eso se ve las filas en varios departamentos. Esa es una sorpresa para nosotros, realmente. Exacto. Pero, bueno, el tema de las vacunas, don Juan Carlos, habrá que esperar. Creo que estamos en un compás de espera que desespera, evidentemente, a la población. Pero, bueno, ya... Hoy se han anunciado ya 5,2 millones de la alianza COVAX. ¿Cuándo? Todavía no lo sabemos. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retornas, hora 23. ¡Viva! Señores, el próximo domingo tenemos segunda vuelta. Sí, señores, ya a partir de este jueves rige el silencio electoral. Estamos con el equipo del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, la doctora Gisela Pérez. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias al canal por darnos una cobertura y poder explicar lo que es el proceso de votación, lo que hacemos durante el proceso de votación y lo que hacemos después. Los jurados. Vamos a quedarnos unos minutitos luego para ver el tema de los jurados. Pero antes, para recordar, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que tiene que mantener el votante el día de las elecciones? Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, ¿vamos a hacer un voto preferente? Bien. Nosotros damos preferencia en el voto a las personas mayores de edad. ¿De 60 años para adelante? De 60 años para adelante. Perfecto. Así haya una cola inmensa, viene una persona de la tercera edad, pasa automáticamente. Exacto. Lo primero que tiene que hacer la primera medida de bioseguridad es mantener la distancia de uno y medio metros. La segunda, en el momento de votación la persona exhibe la cédula de identidad, no la entrega, solo la exhibe. Eso, solo muestra el carnet. Solo muestra el carnet. Se retira el barbijo durante un minuto para verificar la identidad de la persona, nada más. En el momento en que se retira el barbijo no habla, por favor. Eso es lo importante. Luego, el presidente de la mesa verifica, el secretario de la mesa verifica la identidad de la persona y busca en la lista de habilitados. Este es un documento sensible, es un material sensible donde están registrados todos los votantes. Muy bien. Ella reconoce que están ahí sus datos. Sí. Una vez verificados los datos, la persona procede a firmar, enseñarle que está procediendo a la votación. Muy bien. Firma el documento. Luego estampa su huella. Para eso tenemos otra medida de seguridad, los cotonetes que son obligatorios. Y esto tiene que, yo creo que el votante es el que tiene que exigir. A veces porque los jurados con tanta gente que tienen pueden olvidarse, digamos, de decirle agarre el cotonete, píntelo y recién páselo por el dedo. Exacto. Es una obligación de los jurados señalar, pero el votante puede pedirlo. Exacto. Ahí está. Todas las maletas electorales tienen estos cotonetes. Muy bien. Luego coloca su impresión digital, mano derecha y desecha en la bolsa. Todas las mesas de sufragio tienen una bolsa de desechos, por favor. Eso. Muy bien. Tiene que exigir el votante, por si acaso, que le den su cotonete, su papelito, su alcohol, para que se pueda limpiar posteriormente. Muy bien. Y recién entra a votación, ¿verdad? Exacto. En ese momento, la presidenta de la mesa de jurado, en este caso, exhibe la papeleta. Obviamente no tiene que tener ningún signo ni señal. Muy bien. Exhibe a todo el mundo, sobre todo a la votante, y coloca la papeleta sobre la mesa, no la entrega. No tiene que haber ningún contacto físico entre jurado y votante. Muy bien. Y así va a ser sucesivamente hasta que termine el día de la votación, las horas de votación. Efectivamente. Eso es lo que va a pasar con todas las personas. Muy bien. Y en ese momento ya, bueno, una vez que la persona ha votado, coloca la papeleta en el ánfora sin tocar a nadie, ni tocar el ánfora, y lo deposita. Y luego le darán... El certificado de sufragio. Ay, gran polémica con el certificado de sufragio en este momento. ¿Cuál de los dos va a valer? Valen los dos. ¿Por qué los dos? ¿No debería valer este último? Valen los dos porque nosotros también tenemos que exigir que la persona haya ido al anterior proceso y a este proceso. O sea, hasta la segunda vuelta, ¿no? Bueno. El primero vale esta junta. Hay que seguir con las reglas. Y esta junta. Con las dos papeletas vamos a tener que ir al banco. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. ¿Y si lo han votado ya? ¿Lo han qué? ¿Y si lo votaron, lo han desechado? Pueden pedir la reposición en el tribunal electoral. Hay que pedir reposición. Así es que no se libran, por si acaso. No, no, no. Pensaban solamente presentar la segunda papeleta. Muy bien. Sí, nosotros tenemos esos registros. Suponiendo que ya terminó el horario de votación, llega el momento en el que los jurados tienen que hacer su trabajo. Nueve horas. Son nueve horas después, ¿no es cierto? Exacto. Hasta las... Cinco de la tarde. Cinco de la tarde, perfecto. Esto tienen que llenar los jurados. Yo me voy a venir. ¿Dónde quieren que me ponga para que no interrumpa? A ver, adelante, doctora. Usted tiene que explicar cómo tienen que elaborar datos los jurados. Dos personas que son fundamentales en la mesa de sufragio. Pasen por acá, el secretario de la mesa y el presidente de la mesa. Son las personas más importantes. Presidente y el secretario de la mesa. Exacto. Fundamentalmente, el secretario que es el encargado de llegar, este documento. Este documento es el acta electoral. El documento más importante, si se fijan acá, está firmado por todos los jurados. Están con su huella digital, firmado y con huella digital, que dan fe del contenido del acta electoral. ¿Qué contiene? El número de votos de cada organización política. Pregunto, ¿cuántos tienen que estar en la mesa como jurados? Son seis los designados, pero la mesa funciona con tres. ¿Puede funcionar con tres? Puede funcionar con tres. Como ha funcionado en las elecciones del 7 de marzo. Exacto. No hay ningún problema. Es legal que funcione con tres. Proceda, señor secretario. Bueno, en la mañana, hasta las 8 de la mañana, se habrá llenado hasta el punto número 3. Tres, si las imágenes me ayudan, tenemos índex en el acta de escritura y cómputo acá. Número 1, horario de apertura. Si me siguen por aquí. Número 2, tenemos los nombres y cédulas de identidad de los seis jurados por presidencia de mesa, secretaría y las vocalías. Firmas en la mañana, en el horario de apertura, hasta las 8 de la mañana. Los delegados de mesa acreditados, que están en 1.3, también firmarán en la apertura, obviamente tomándoles sus datos personales como nombre completo y cédula de identidad. Y aquí, en la forma correcta del llenado. Las cédulas, notemos que no tienen letras, además empiezan en la parte izquierda y terminan hasta donde el número de cédulas. Cédulas con extensión, ni de ninguna manera ponemos la extensión. Eso sería en la mañana. Ya en el cierre de votación ocurre que se saca de nuevo el acta de que estaba guardada y se continúa en el punto número 4, que es el cierre de votación. Justamente este punto son las nueve horas que habrían transcurrido de la votación. Toda vez la pandemia se ha extendido una hora más y son nueve horas de votación. Posteriormente pasamos a complementar la cantidad total de papeletas en ánfora. Dato que nos da el escrutinio. El escrutinio que significa conteo de papeletas sin desdoblarlas. Aún nos da este dato de 80 papeletas en ánfora. Posteriormente pasamos a... Es el número de papeletas que tienen que estar en ánfora. Ahí está. Los jurados cuentan y colocan ese número acá. Perfecto. Porque es el número de papeletas en ánfora. Continuamos con el punto 6. En el punto 6 seguramente nos habrán sobrado papeletas en mesa de ciudadanos, de lectores que no han venido a votar. Ahí tenemos ese espacio para poner. Del escrutinio sale eso. Luego pasamos al punto 7. El punto 7 antes del punto 7 obviamente habremos llenado la hoja de trabajo que se llama. Es decir... El conteo de votos. El conteo de votos justamente. Y es una hoja bastante importante toda vez que el conteo es público. Y estamos llenando a vista de los presentes. Entonces ahí los resultados que de un cuadro de resumen son vaciados a el acta electoral. Y parece a la responsabilidad de los secretarios, los y las secretarias. Ahí está la votación que en todos los casos coincidirá en la suma de los 68 votos válidos, blancos y nulos, con la cantidad total de papeletas en ánfora. Muy bien. Posterior al punto 7 que ya hemos concluido, vamos al punto 8 que es de observaciones. En esta parte, por ejemplo, no ha habido ningún tipo de observaciones numéricas ni de ningún tipo en nuestra acta electoral, por lo que se procede al cierre del acta. Muy bien. Punto 9, cierre del acta. Firman todos los que han hecho la apertura del acta en la mañana y que han acompañado hasta el cierre de la votación. Y la firman con la huella de astilar. Exactamente. La huella de astilar bajo normas de bioseguridad, utilizando el cotonete. Entonces, no existe un contacto físico alguno, lo que se garantiza justamente que podamos ir con toda confianza. Les agradezco mucho. Qué buena explicación. Muchas gracias. ¿Algo más para añadir? Un aspecto fundamental. En este ejemplo no están llenadas las observaciones. Sí. Pero si cualquiera tiene observaciones en el momento de votar, puede hacer llenar esto. El secretario tiene la obligación de llenar si cualquier votante tiene alguna observación. Si el delegado de mesa tiene observación, también se llena acá. Esto es importante porque en el momento del cómputo, los vocales nos permite conocer qué ha ocurrido durante el proceso de votación. Muy bien. Gracias por la aclaración porque esperemos que esta vez no haya ningún inconveniente con los jurados, como hubo la anterior vez, con la ausencia que no debía haber. Quizás un llamado a la población, a los jurados, por favor, es su obligación con la democracia. Asistan a su mesa de votación. Tengan en cuenta que los que están haciendo fila, con certeza, son sus padres o abuelos. A ver, no se le está viendo. Ah, perdón. Reintere, por favor, una vez más. Cámara. A ver, vamos. Básicamente, todos los jurados que han sido designados tienen una obligación con la democracia. La obligación con la democracia es verificar que el proceso de votación se celebre con transparencia, con legalidad. Es su obligación, por favor. Cada vez que vengan a la mesa de sufragio, acuérdense que los que están en la fila son sus vecinos, son sus familiares. Por favor, cumplan su obligación. Muchas gracias. Y un dato importante más para cerrar ya esto y agradecerle a usted, doctora, y también a ustedes por haber venido amablemente a explicarnos esto. Es votación obligatoria hasta los 70 años. 60. Hoy escuché 70 en alguien del tribunal departamental. No, justamente el reglamento indica 70 años, pero ha habido una resolución de sala plena que indica 60 años. Todavía es la pandemia y todo aquello, ¿no? Entonces, la votación es a los 60 obligatorios. 60, sí. Entonces, de 60 para adelante no es necesario que vayan, pero... No es obligatorio, pero sí pueden... No, nosotros ya hemos cursado, el Tribunal Supremo Electoral, la información a la ASPI y a todas las instituciones para establecer este límite de edad. No van a tener ningún inconveniente. No van a... No va a ser necesario que presenten. No. No les tendría que exigir. 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 Ah, perfecto. Gracias. Gracias, 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 además, por habernos seguido con esta explicación. Muchas gracias. Gracias.